El director de desarrollo de la Intendencia de Canelones reseñó las acciones que cumple el gobierno canario en ayuda de los productores del departamento. La puesta a disposición de maquinaria, subsidio al gasoil que consumen, provisión de agua para los animales y entrega de malla sombra y bebederos son algunas de las cosas que se destacan por el ingeniero agrónomo Pablo González. Hay seca, hay posibilidad de entrar con las máquinas a todos los lugares y poder el trabajo de limpieza de los tajamares es el momento para hacerlo ahora. Esa profundización nos va a permitir tener mayor capacidad de tener esa agua para los momentos críticos. Tenemos dos formas que estamos trabajando que es un subsidio a los productores de gasoil de 120 litros por productor, el productor se tiene que anotar en la fomento o en el municipio. La segunda es con herramientas propias de la Agencia de Desarrollo Rural. Otra cosa que nos estamos quedando sin agua para los animales en muchos lados, productores chicos. Entonces tenemos un tanque cisterna de 5.000 litros, también a través de la fomento, el municipio, el tema es que necesitamos que tengan recipientes. La cuarta forma es lo que hablamos de la problemática que tiene el animal al sol si no tiene sombra. Nosotros estamos entregando por productor 30 metros de sombritis. La sequía, amigas y amigos, causó la pérdida de muchos kilos de uva, pero en contraposición la calidad obtenida es muy buena. La vendimia 2023 está en marcha y como aprendizaje respecto a las medidas de contingencia, las bodegas requieren también de riego en los casos donde se pueda. Los viñedos también vienen afectados por tres años consecutivos con lluvias muy por debajo de lo regular y los cultivos están sufriendo mucho estrés acumulado. La seca primaveral se observa en el tamaño y cantidad de células que formarán las futuras vallas. Como consecuencia, los granos y racimos son más pequeños de lo normal y esto determina que los kilos de uva producidos vayan a la baja. Como contrapartida, se está frente a una vendimia de excelente calidad con uvas concentradas y madurando a buen ritmo, o sea, que se avecina el nacimiento de muy buenos vinos, indicaron los bodegueros.